Mónica, en su momento lograste un aula estable para el municipio de Hortuella porque mandaban a Oyer a encartaciones y ahora resulta que a pesar de que está en el aula estable no le están impartiendo todas las horas de un profesional específico que Oyer necesita. Eso es, en las aulas, bueno, tanto en la aula estable como en ordinaria, los críos con necesidades especiales tienen unos recursos que pueden ser fisio, por ejemplo, Oyer tiene fisio, tienen Ale, que es una profesora de audición y lenguaje y bueno, en este caso, Oyer, por la necesidad que tiene, tiene una intensidad B que son dos medias horas y como es un niño que no habla, no se concentra, deberían de ser dos medias horas individuales y al final no se le están dando porque en el aula estable hay tres niños, supuestamente deberían de ser tres horas, pero ellos se le están dando dos horas y encima darle dos horas, que ya están quitando una, están siendo conjuntas, con lo cual no tiene ningún sentido que un niño que no tiene audición ni lenguaje y que no sea capaz de concentrarse mucho tiempo, le des en conjunto con más niños. Esto es una pelea que tienes desde el principio del curso, ¿no? Desde que comienza la aula estable en septiembre ya adviertes de que en función de las necesidades que tiene Oyer, por la incapacidad específica, le corresponde más tiempo y aún así no te han respondido, pero esto es, digamos que es una responsabilidad de gobierno vasco, que es quien aporta a esos profesionales o del propio colegio Charta. A ver, en realidad yo llevo desde el principio más o menos pidiendo pues a ver cuántas horas tienen, qué es lo que se le está dando, porque yo pedí las intensidades de Oyer y se me enviaron desde Educación y bueno, entonces empecé a preguntar por qué nos estaban dando y la realidad es que se están pasando la pelota de unos a otros. El colegio dice que tiene un número de horas que le da Berrichegune, que ellos lo reparten, son horas que al final las genera mi hijo, porque los niños con necesidades son las que las generan y Oyer ha generado dos medias horas para el colegio, con lo cual deberían de dárselas. Entonces, pues Berrichegune también un poco dice que está bien atendido por la Ale, que cosa que está súper bien atendido, porque la Ale es un encanto, pero no se le está dando. Llamé a Innovación, Innovación me dice que es cosa de Berrichegune y bueno, en concreto se pasa en la pelota de uno a otro, con lo cual estamos finalizando el curso, el perjudicado es Oyer y evidentemente los otros niños, porque es algo que pasa no solo en el aula estable, sino en la ordinaria y en muchos colegios, y los perjudicados son ellos, y solo pido las dos medias horas individuales que le pertenecen a Oyer. Y bueno, al final, pues se van pasando la pelota de uno a otro, está finalizando el curso, las dos medias horas no están, no se le han dado en ningún momento, y bueno, nadie me dice algo concreto de por qué no se le están dando las medias horas. Innovación dice que es de Berrichegune, el colegio dice que a ellos les dan unas horas y las reparten, en concreto no tengo nada, lo único que me dicen es que se tiene que dar dentro del aula, cosa que yo no tengo ningún problema, porque se dé dentro del aula, no hay problema, que se dé dentro del aula con los otros dos niños, pero cada uno sus dos medias horas individuales. Sí, que no tenga que salir a otra aula. Eso es, yo ahí no tengo ningún problema, a lo que se agarran es a eso, a que tiene que ser dentro, pero es que yo en ningún momento pido que sea fuera del aula, sino que se le dé lo que le corresponde. En su momento, cuando solicitaste el aula estable, te decían que no era necesario en Hortuella, que no había niños suficientes para un aula estable, demostraste que sí, porque de hecho no está Oyer solo en el aula estable, hay otros dos niños que le acompañan. Bueno, claro, lo que también te temes es que si se amplía el número de niños que acuden al aula estable del Colegio Chartaga, al final todavía esos recursos que se destinan a Ayer sean todavía menores, porque a más niños y las horas no son individualizadas, pues menos atención específica que va a tener. Eso es, ahora mismo hay tres niños, para el año que viene, a ver, no te lo voy a decir 100% fijo, pero sé que vienen otros dos niños más, con lo cual son cinco niños. Si ahora mismo están quitando horas, ¿qué va a pasar el año que viene? De cinco niños, que supuestamente serían cinco horas, porque son dos medias horas para cada uno, ¿cuántas le van a dejar? ¿En qué va a adelantar mi hijo en audición y lenguaje? Recuérdanos la dolencia que tiene Oyer, que es el síndrome de... Es una enfermedad rara y tiene, aparte del síndrome de Mazdermi, una de las consecuencias que tiene también es el autismo. Y bueno, él tiene muchas revisiones también, tiene pues revisiones porque hay posibles quistes en la cabeza, anualmente se le hacen una serie de pruebas y bueno... Y al no hablar, pues necesita este apoyo especial, ¿no?, para poder comunicarse. Bueno, eso es, es una forma, audición y lenguaje es para que en lo que él pueda, dentro de su medida, pueda llegar a comunicarse. Entonces, pues bueno, si se lo digo a otros dos niños que tampoco hablan y que eso, no hay manera de que él se pueda concentrar y adelantar, lo poco que pueda adelantar o lo mucho, cada uno dentro de su medida. Pero es un recurso que educación nos da, con lo cual solo pido esa parte del recurso, que se la den individual a él, para que él pueda trabajar individualmente y lo poco que pueda sacar, que lo saque. Es un constante pelearse, ¿verdad? Sí, al final es agotador física y mentalmente, porque al final, jo, yo había conseguido la ola estable y digo, bueno, vamos a tener un año tranquilo. No vamos a, y resulta que no, que no, que es un año tras otro pelear con cosas que son básicas, derechos básicos, que ningún niño tiene que pelear por ellas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar en constante pelea para que le den los recursos que ellos mismos dicen que tienen? Entonces, eso, si es que solo pido eso, no pido más, no pido que se le den tres horas a oyer, no. Pido que, dentro de lo que educación ha dicho que le corresponde, que se le dé. Gracias. Gracias. Gracias.